Juan, mejor bájate, porque mira, nos estamos aplastando Las expectativas, señor, siempre están a tope Abajo, reporteros, por favor Además, hoy nos sentimos muy honrados ¿Qué le pareció Nicola? ¿Qué le pareció Nicola? Vimos nuevo vestuario, vimos novedades, cuéntanos, platícanos Mira, la verdad es que había un reto con ustedes, con el público Con toda la gente que ha hablado de la producción de un servidor Había que decirles, me gusta mi trabajo, lo hago con pasión Y todos, como les dije ese día, nos subimos al marco Y todos lo respondieron, y ahí está ahorita los resultados Señor, ¿cómo apoya a su protagonista? Pues solamente ya es público esto que ha puesto este rompimiento No puedo Yo también le cuesta apoyo No puedo Mira, la mejor forma de apoyarla es... Cállense Esas son cosas de... Él, cállense Sí, también Ellos agraron su situación, uno no se cree Es de lo único que no voy a... A comparar del Mocardelita Pero sin embargo, como una situación emocional Afección, vista de trabajo No, les voy a decir esa canción que hablamos Hoy se tratamos, se llama Venturella Quien en el antecedo tiene que salir a dar la cara y a hablar Y ella aceptó perfectamente ese reto Y creo que hoy dio una función muy bonita La verdad es que se nota este empeño ¿Y Nicola? Como profesional dando función Dejando la vida personal y todo lo que le está ocurriendo de lado, ¿no? Yo creo que los actores todos estamos... Están acostumbrados a eso Y ella tiene una rella Estoy viendo en mayor Profesionales O sea, por eso es que me dio Con tanto reto Con tantas expectativas que había Con periodistas que... Apagé Con tanta expectativa que había Con periodistas que estaban ahí Ustedes Perdón que no los permitió hoy Pero pues era un pacto con Nicola Con... Había que dejarla O que tuviera la función Para que ellas pensas Y se lo aseguró Y luego la situación de ellas Pues era también apoyada Nicola, un gran acierto, ¿no? Mucho público Sí, estoy muy contento Un gran acierto Pero aparte como fluyó Hasta cuenta que había ensayado un show A veces está muy... Fluye, fluye Está muy contento Nicola ¿Cuál qué mensaje le mandas al público? Pues que ya... Que venga Que va a poder disfrutar de... Gracias por la oportunidad Que va a disfrutar de... Mi mensaje es... A ver... Tú que adoramos la carita Decirle a la gente Que no pongan atención En todas las críticas negativas Porque primero hay que venir A ver la obra Y acepto lo que ellos me digan aquí Aquí en el lobby Donde estoy yo parado Y estoy todas las noches Pero la verdad es que La gente que se va viendo la obra Se va feliz Y ha revisado dos y tres veces Entonces quiere decir Que nuestro producto Es a un gran nivel Señor, tú me lo ponido a la taquilla Porque vimos algunos descuentos Del 30% Hay que apoyar a la gente El teatro es para eso No toda la gente Tiene los recursos Para un boleto Y el teatro es del pueblo Señor Juan Sin embargo, seguir ajustando Para que cada día hay cada... El teatro es todas las noches Por eso me ven aquí Señor Juan Señor Juan ¿Qué opina ahora De que Alex Gou Contrate a New York En su obra La Lagunilla Para hacer números de Aventurera? ¿Le parece bien eso? No oí nada ¿Es de más? Juan Se lo vuelvo a repetir Gracias Muy amable por todos Los quiero mucho Y por favor al público Que vengan a ver Aventurera Si no vienen a ver Ahí vienen a ver A Nicola A Daniel A Palomares A quien quiera A Doña Olga New York va a estar El fin de semana De que no salen En La Lagunilla ¿Será estratégico esto? Gracias ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Guasap, guasap Guasfírense Juan Por favor Cuidado, cuidado Bye Bye La pezuña La pezuña No, no, no.